El pasado domingo hacia las 10 y 40 de la mañana, una mujer de 27 años proveniente de Pie de Cuesta llegó al centro penitenciario de San Gil para visitar a uno de los internos. En el momento de ser requisada por los guardianes, tenía camuflado en sus genitales un paquete que contenía estupefacientes. Le correspondió al guía canino, fue detectado que en sus partes íntimas traía alguna sustancia prohibida. Fue así que se puso a disposición de las autoridades competentes y efectivamente traía una cantidad considerable de bazuco, aproximadamente unos 50 gramos, por lo tanto quedó a disposición de la autoridad. La mujer fue capturada por personal del INPEC al tener un total de 50 gramos de bazuco, siendo dejada a disposición del juzgado promiscuo del Valle de San José, quien dictó detención preventiva domiciliaria a esta persona, más no intramural al considerar que no hubiera un riesgo para la sociedad y no registraba antecedentes. Los dragoneantes y funcionarios del INPEC continúan con los controles en el centro penitenciario de San Gil, ya que han detectado una modalidad que pretende ingresar estupefacientes vía aérea. La gente vota también por votar la vía aérea desde la calle, la tiran con una piedra aérea a una piedra para que haga peso e ingrese a los diferentes patios. Entonces, como se ha extremado esas medidas, también intenta ingresarlo con una visita y fue así que el día domingo fue sorprendida a esa visitante. ¿Esa modalidad aérea es frecuente o se ve, pero es fallida o cómo se hace el control? Nosotros hemos detectado que es como una vez por semana. Entonces, hemos estado desplegando con las diferentes autoridades para darle captura. Ya está previsto que son dos muchachos en una moto, ya tenemos el nombre a las placas de la moto y todo. Y estamos esperando que una vez sea sorprendido, darle el proceso de la captura.